Gente que busca publicación provisional Testigos del mundo que agoniza, gritos y sin paz La tierra está seca, en las que van a comenzar Si todos callan, no habrá nadie con quien poder contar Alta tus brazos y juntos podremos por fin luchar Mareas negras, contrastes que no paran de crecer Si somos sinceros, sabemos que no lo hacemos bien Ya no hay privilegios, víctimas de alta traición Si todos callan, no habrá nadie con quien poder contar Alta tus brazos y juntos podremos por fin luchar Mareas negras, contrastes que no paran de crecer Ya no hay privilegios, víctimas de alta traición Si todos callan, no habrá nadie con quien poder contar Alta tus brazos y juntos podremos por fin luchar Si todos callan, no habrá nadie con quien poder contar Alta tus brazos y juntos podremos por fin luchar Alta tus brazos y juntos podremos por fin luchar Alta tus brazos y juntos podremos por fin luchar Alta tus brazos y juntos podremos por fin luchar Alta tus brazos y juntos podremos por fin luchar